Hoy vamos a hablar con Jean-Claude Rodríguez Ferreira. Es doctor en microcréditos, es el fundador de Padel.com y está considerado uno de los emprendedores sociales con más impacto del mundo. Tiene una historia rocambolesca y nos la va a contar a corazón abierto. Vamos a hablar con él. Esto es Nexo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo llevas en San Francisco? Pues mira, llegué hace un par de años. Me vine con la familia, los niños, mi mujer y nada, venimos a iniciar una nueva empresa que se llama Padel. ¿Y qué es Padel? Padel es una plataforma online que permite a cualquier persona que quiera acceder a crédito y no tenga, pues, un credit score que se tiene aquí o no tenga un historial crediticio, no tenga una casa, pues que pueda pedir prestado para lo que necesite basado en su círculo de confianza, en gente que confía en esa persona. Entonces, cuanto más gente confía en ti, más puedes pedir. Así funciona. O sea, es crédito, es un banco basado en redes sociales. Bueno, y esto es la etapa final, pero vamos a remontarnos al principio de los tiempos, ¿no? Porque hay mucho recorrido detrás de esta idea de venir a Silicon Valley. Cuéntame, ¿de dónde eres originalmente? ¿Cómo empieza la historia de Jean-Claude? Yo soy de Barcelona y nada, no sé qué es, o sea, ¿de dónde vengo? Sí, tu familia, eres de Barcelona, qué tal, no sé, cuéntame tu familia, qué tipo de familia era. Bueno, yo soy de Barcelona, vengo de una familia numerosa, cinco hermanos, yo soy el pequeño. ¿Y el colegio de metal, la etapa del colegio eras, siempre me preguntan, el típico empollón o eras el gamberrete? ¿Cómo fue tu etapa ahí? No, no, no era muy gamberro. Y tampoco muy empollón, la verdad es que siempre sacaban buenas notas, eso sí. Pero no sé, se me quedaban las cosas, o sea, estaba atento y se me quedaban. Sobre todo lo que me interesaba. Pero sí, había una cosa curiosa, yo creo que no lo buscaba mucho, pero no sé, por ejemplo, el fútbol que era muy importante en mi colegio, cada año me elegían el capitán de fútbol y yo era bastante malo. Y no sé por qué me elegían capitán del equipo, o delegado de clase, nadie quería ser delegado de clase, yo tampoco. Y entonces siempre me decían, tú eres el delegado de clase. ¿Y por qué crees que era él? Pues no sé, no sé, realmente todavía no lo sé muy bien, ¿no? Era porque intentando explicarlo ahora, yo tenía una tendencia, primero, siempre tenía mucha empatía, ¿no? Y mucha sensibilidad por la gente y creo que era, no sé, algo como ecuánime, ¿no? O sea, era como, me preocupaba cuando alguien tenía un problema, intentaba atenderlo. No tenía vergüenza de hablar con los profesores, o de levantar la mano, o de quejarme. Bien, ¿eh? Nunca como gamberro, pero sí, no, no. Pero es una cosa bastante natural, no creo que me lo trabajase mucho. O sea, ya desde pequeño, que es algo que luego igual te ha arrastrado en la vida, ¿no? Pero tenías esa sensibilidad especial por las cosas, que es curioso, ¿no? Desde tan pequeño ya te preocupabas por el de al lado. ¿Y el salto a la universidad? Tenías, con 17 y 18, tenías claro que querías hacer... No, no, no. ¿Y qué hiciste? Entonces, yo creo que necesitaba, yo estudié en un colegio de jesuitas, digamos, de la zona alta de Barcelona, y yo creo que necesitaba un poco salir de esa burbuja, y entonces me apunté a una universidad a estudiar una cosa que es una economía general, que todavía no sé muy bien qué es, ¿no? Me imagino porque me daba la apertura para hacer... Me parece que en Estados Unidos tiene una cosa que se llama un decided, que es como un bridge de estos que dice, ¿no? Unos cursos puente para hasta que te decidas, y yo, esto me duró un buen tiempo. Fui muy mal estudiante en la carrera, o sea, sacaba cinco, yo creo que fui a cuatro o cinco clases en toda la carrera. O sea, enseguida me dejó de interesar, sí, aparte sacaban malísimas notas, no estaba en la universidad. O sea, iba a veces, o estaba fuera, pues me apunté a una asociación de estudiantes, que se llama ISEC, una asociación muy grande de estudiantes de económicas, y me la pasé viajando y haciendo proyectos y congresos, cosas muy chulas. Oye, ¿alguna historia así de universidad, no sé, algún trabajo raro, o alguna historia que hicieras...? Sí, recuerdo trabajar... Mis padres fueron muy estrictos en la idea de que si querías hacer cosas tú, pues te tenías que ganar el dinero. O sea, ellos me pagaron colegio, universidad, muchas cosas, pero si teníamos un capricho de que queríamos hacer un viaje con amigos, o irnos a esquiar, o tal, lo tenías que pagar tú. Entonces, desde pequeño me acostumbré siempre a hacer trabajillos para ganarme la vida, para mis caprichos, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces empecé a valorarlo. Recuerdo que la primera vez que me compré un... La primera vez que trabajé, que fue, me parecían, unos campamentos de verano, llevando a niños y tal, pues el dinero me lo... Me compré un barquito de vela, que era la ilusión de mi vida. Pero trabajaba así, no sé, sobre todo en cosas de... La universidad hacía suscripciones a revistas, ¿no? O qué más. Pues luego me pasé... Luego me hizo unas... Me acuerdo que me escapé un tiempo de... Por Europa solo, me cogí un tren. ¿Solo, de viaje tú solo? Sí, necesitaba escaparme. De vez en cuando necesito escaparme. ¿Ah, sí? Sí, irme ahora puedo menos con dos hijos, pero necesito escaparme solo. Y me va muy bien. Y ahí me empezó la afición, ¿no? Me fui tres meses, cogí un tren, con poco dinero, dormía nuevamente, dormía en los trenes. Y hasta que se me acabó el dinero, entonces empecé a trabajar. Me acuerdo que también vendía periódicos en el semáforo. Y luego en un banco les comencé para hacerles las fotocopias y los cafés y lo que hiciera. ¿Esto me hiciera la universidad en mitad de Europa? Sí, 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 sí. Siempre recuerdo hacer trabajos para irme ganando la vida. Y por qué me resulta aburrido esto de viajar solo, esto de escaparte, ¿de dónde sale esta necesidad? ¿O fue explorar y de repente te gustó? Sí, había una parte de exploración. Yo creo que había una parte de que yo siempre he sido muy sociable, yo siempre estoy muy rodeado de gente. Sí. ¿No? Y quizás también a veces siempre se esperaba de mí que... Jean-Claude es el que organiza las cosas, ¿no? Esta fiesta lo organiza él, este proyecto lo organiza él. Y había un día que decía, basta, basta, se acabó. Quiero escapar, solo, solo, sin nadie, ¿no? Y para estar tranquilo y para pensar y para no hacer nada. ¿Y aprendiste en esto? ¿Qué aprendiste en este viaje, por ejemplo? Mira, en el viaje por Europa aprendí a pasar hambre. Pasé bastante hambre, me veo como un poco de jamón. Ah, dale, dale. No pases hambre. No, no pases hambre. No, realmente aprendí a pasar hambre y a valorar lo que es pasar hambre. Mira que fue... no tanto. A pesar, cosas muy sencillas. Sí. Espera que me lo he dejado más... Sí, sí, o sea... Lo hacías a propósito, o sea, buscabas realmente... Un poco a propósito y un poco porque es que me quedé sin dinero también. Y entonces, me acuerdo, por ejemplo, llegando a Venecia, que fue bastante espectacular, ¿no? Nunca había estado y de repente no tenía dinero para dormir, pero... Y el tren ya me había dejado y yo quería estar en Venecia. Me empezó a llover, a llover, a llover. Y me hacía un poco de frío y al final me metí en un puente, ¿no? Y en el fondo aprecié, pero justo ese puente había un sotoportelo de estos de Italia, ¿no? Y justo había... había un anochecer espectacular, ¿no? Las calles así, una luz tenue, ¿no? Con la farola y era como... Ostras, estoy... estoy en Venecia, ¿no? Y sentí el calorcito, ¿no? Y me acuerdo que me pude pedir un... Bueno, había una... Me acuerdo de una chica que había dejado un trozo de pizza, ¿no? Y yo como que lo iba a tirar y yo estaba muerto, ya me le pedí el trozo de pizza, ¿no? Y al final comer pizza en el sotoportelo con las luces estas y pensé... ¡Qué momento más! ¡Qué momento más especial! Y no necesitas mucho, ¿no? No necesitaba nada más que estar ahí. Entonces, aprecias todo... Empiezas a apreciar esas cosas y piensas... Pues no necesitaba tanto para estar tranquilo y contento. ¡Guau! Oye, entonces, remontándonos un poco por entender. Acabas la universidad a base de cinco pelados, ¿no? ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo cambia tu visión de la vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Ya eres adulto casi? Sí. Ahí se me ocurre una cosa, no sé por qué muy bien. Quizás yo me sentí un poco culpable de... En cinco años no haber aprendido nada de economía. Haber estudiado económicas, ¿no? Y entonces me puse a escribir un libro. Me puse a escribir un libro durante casi un año, sí. Me encerré, quería ser como escritor. Entonces, me puse a escribir... ¿Vos veinti... Pues sí, debería tener veintidós años, así, veintitrés años. ¿Vos veinti... Un poco también porque yo tenía esta intuición que la economía influye mucho en cómo un país se desarrolla, ¿no? Y cómo la gente se desarrolla. Y nada, me puse a leer mucho y a sentirme escritor, ¿sabes? Entonces, yo creo que me dejé barba, ¿no? Me fumaba un cigarrillo, así, era como... Y no hablaba con mucha gente, ¿no? Era, salía de noche, era como... Así como sentirme escritor, pero fue... Pero era una cosa tú solo, ¿no? Sí, 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 me puse a escribir yo solo con un ordenador, aquellos... Word perfect y a escribir, ¿no? Word perfect. Word perfect en aquella época. Entonces, escribía, 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 repasaba y... Y esto es durísimo. O sea, ser escribido... Lo disfruté, sí, lo disfruté, mucho, mucho. ¿Tenías mucha inspiración? Sí, yo creo que fue... Era una excusa, era otra excusa obsesiva, que yo quería hacer un libro, ¿no? Me habían dicho que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pues el árbol en los Boy Scouts, tener un hijo sería más adelante, ¿no? Y escribir un libro. Y si no lo hacía entonces, entonces me puse a escribir y... Y mira, ahora lo veo y me da casi vergüenza verlo, pero... Pero le tengo cariño al libro ese. Entonces, leyendo cosas y tal, me enteré que había la primera cumbre de microcrédito en el mundo, que era en Washington. Pero no tenía dinero para ir a la cumbre, pero me moría de ganas, porque decía, hostia, eso es una revolución, ¿no? O sea, que la gente... Que los emprendedores puedan acceder a crédito basado en su idea de negocio y no en las garantías tradicionales, me pareció muy revolucionario. Total, había la cumbre de microcrédito esta, yo quería ir y no tenía dinero para ir. Entonces, no sé por qué me enteré que había una beca del Ayuntamiento de Barcelona, imagínate. Que a un iluminado del Ayuntamiento de Barcelona se le ocurrió que sacaba una beca para esto y total me presenté, sin tener ni idea. Y entonces, nada, al cabo de un mes me llaman que me habían elegido para la beca esta, para ir a Washington a la cumbre de microcrédito. Yo no había viajado nunca a Estados Unidos. Y de repente, bueno, le pregunté, me acuerdo a la chica cuando me lo dieron y tal, le pregunté, pero ¿por qué me lo habéis dado a mí por curiosidad? Y me dice, porque no se ha presentado a nadie más. Eras tú el único que se ha presentado, ¿no? Y realmente, de la delegación española en la cumbre de microcrédito, que habían más de 5.000 personas de 85 países, éramos tres españoles, ¿no? Sí. Sí, sí. Y era muy nuevo todo eso. Y ahí... ¿Quiénes ahora los otros locos? Pues mira, una, la reina Sofía, era más loca. ¿La reina? La reina Sofía, que... La cumbre de microcrédito. Sí, sí, está en la cumbre. Y otro era Federico Mejor Zaragoza, que era el secretario general de la UNESCO en ese momento, ¿no? Y yo, que era un pardillo, que vamos, que no sabía nada. Bueno, no, y luego es verdad, que fue un amigo mío también de... Un amigo mío que es Pedro Saladí, que falleció, sí, luego. ¿Y esto te sirvió de algo o...? Esta nombre, digo, de Washington, los microcréditos, pues era la primera que se hacía... Fue un gran cambio, sí, sí. Yo creo que fue, profesionalmente fue un gran cambio porque vi que había un movimiento mundial que podía cambiarlo. Tenía todos los componentes que a mí me gustaban, ¿no? Que era... Apoyaba a emprendedores con crédito, pero también apoyaba a la gente que más lo necesitaba. Entonces, para mí era una combinación perfecta. Y encima muchos con una parte social, que era que nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Muchos de estos microcréditos funcionan en que un grupo de gente se une y se ayudan entre ellos. Entonces, claro, tenía todos los componentes que a mí me gustaban, toda esta parte social también. Total, que ahí en la cumbre también me dijeron... Pedro Saladí, que es un amigo mío, que de hecho lo conocí en la cumbre y luego se convirtió en un muy buen amigo mío. Me dijo, oye, mira, este modelo, si quieres investigar más sobre este modelo y aprender más, hay grupos de comunidades indígenas en Guatemala que ahí aprenderías mucho. Y yo no sabía ni dónde estaba Guatemala, ¿no? Pero me suenó muy bien. Y entonces me fui a Guatemala. Bueno, hice este viaje de seis meses por Latinoamérica y acabé en Guatemala. Al final volví a Guatemala. O sea, volviste a Washington, dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío, tengo que irme para allá. Y entonces me fui para allá y estuve seis meses viajando antes de llegar. Me lo tomé con calma, la llegada, ¿no? Y entonces estuve en Guatemala al principio estudiando estos modelos que me interesaban mucho, ¿no? Estas comunidades que se prestaban a ir entre ellas y hacían un fondo común y tal. Ahora me interesa, luego lo vamos a hablar de cómo el salto de emprendedor en Guatemala, artesanía para comunidades indígenas. Ah, Silicon Valley. Silicon Valley, tecnología. Oye, ¿conociste a tu mujer en Guatemala? Sí, de hecho la conocí el último día que estuve, ya cuando ya decía me tengo que volver a Barcelona. Vale, el último día, de hecho, en Tesoros Mayas, yo cuando me fui, uno de los muchos errores que cometí es hacer muy mal. Hice muy mal la transición de la gente que se iba a quedar. Yo cuando decidí que me iba, todo mi equipo también decidió que lo dejaba, ¿no? O sea, lo había hecho tan mal que no había dejado a nadie responsable de esto. Total, yo me prometí que tenía que dejar un equipo preparado para seguir. Sí. En todo esto también me apoyaba una organización que se llamaba Fafí, desde allá, que también les debo mucho porque me apoyaron mucho. Que eran uno de los accionistas también de Tesoros Mayas. Sí. Total, que cuando estaba, cuando estaba en, de los últimos días, yo decidí que tenía que contratar a un nuevo equipo para sustituir al equipo que se iba. Y una persona que necesitaba era una diseñadora de artesanías. Ajá. Entonces, de repente apareció una chica y, o sea, difícil creerlo, pero en el momento que la vi pensé, por ella me quedaría en Guatemala. Me quedaría un tiempo en Guatemala. Solo verla. Sí, solo verla. Sí, sí. Además la entrevisté, imagínate, pero se lo estaba pensando. Pero es que, pero es que con esta, o sea, va a ser mi novia ya, o sea, rápido. No voy a parar hasta conseguirlo. Ella no lo sabía. Ella obviamente no lo sabía. Y me volví a España, de hecho, ella no sabía nada. Sí. Y me volví a España y mi hermano siempre me lo recuerda que cuando llegué a España le dije, mira, en Guatemala, justo antes de irme, conoció la que será mi esposa. ¿No? Se lo dije así, mi hermano, plata, hombre, no. Digo, sí, sí, será mi esposa. ¿Igual la mentalidad está obsesiva que decías tú o flechazo? Sí, sí, sí. Sí, las dos cosas un poco, ¿no? Y sí, sí, no paré. No paré hasta que me casé con ella. O sea, que al final sí. Sí, 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 ahora es mi esposa. Habla de emprendimiento bueno, ¿no? Sí, a ver, es un poco, sí, yo creo que tiene que ver con esto, otra vez, ¿no? Es un don y una cruz que a veces que se me mete una cosa en la cabeza y es como, no paro. Recuerdo alguna vez hablando con Chai Bertagué, que lo hablábamos y decíamos, a veces la tenacía es más importante que el talento, ¿no? No, ser tenaz, ser tenaz y ser obsesivo para conseguir cosas es más importante que el talento. Yo lo creo bastante eso. Oye, entonces, vuelves de Guatemala, llegas a Barcelona, shock con la realidad española. ¿Qué año era esto? Pues mira, esto fue en el año 2002. 2002. Sí, 2002 o 2003. ¿Una hipoteca, un coche? Sí, y entonces, nada, empecé, ya me empezaba a pensar qué podía hacer, ¿no? Y una de las cosas que pensé que podía hacer era, estos grupos que yo había descubierto de comunidades indígenas, de que se prestaban dinero entre ellos y que montaban un fondo común y se prestaban y tal, y como ya tenía el gusanito este de que muchos emprendedores no tienen acceso a crédito, pensé, y se lo monto en España. Entonces, nada, de las primeras cosas que hice fue juntar a mis amigos, nos juntamos justamente 22 personas, y les propuse esto, les dije, oye, ¿por qué no hacemos un fondo común? Ponemos todos los dineros en una cuenta y cuando alguien necesite pedir prestado, que lo pida de ahí. Paga intereses y en vez de poner en el banco que nos daba nada, menos 5 a veces, ¿no? Lo ponemos aquí, lo invertimos, cuando alguien quiera pedir, pide el 6% de interés, sin más preguntas que, porque eres amigo nuestro, puedes pedir dinero, lo vas devolviendo cada mes, pagas el 6% y todos nos devolvimos el 6%, esta idea tan sencilla, ¿no? Tan tonta que posiblemente se ha hecho durante muchos años de forma secreta casi, ¿no? Sí. Y lo montamos, y además le pusimos un nombre que se llamaba Comunidad Autofinanciada, ¿no? Sí. Y entonces montamos el primer grupo esto, me ayudó un amigo mío, Salomón Raidán, que estaba haciendo cosas parecidas en Venezuela, me fui a Venezuela también a ver cómo lo había hecho él allá, y entonces lo empezamos a hacer en Barcelona. Monté un grupo de estos, pero esto era como hobby, para ganarme la vida pues hacía de consultor en temas de microfinanzas, daba clases en la universidad, hacía cosas, pero no me gustaba mucho, ¿sabes? Y viste en Barcelona, ¿funcionaba bien entonces? ¿Lo montaste con tus amigos? Lo monté, bueno, funcionaba más o menos, ¿no? Era como, sí, es que era muy sencillo, ¿no? Ponemos 100 euros cada uno, somos 22, tenemos 2.200, si alguien pide 1.000, pues que lo pida, ¿no? Funcionó bien porque la gente repagaba, porque claro, es que si no pagaba no podía venir a salir con nosotros por la noche, porque estaba muy mal visto, ¿no? No sé si hubiese pagado, la prisión social, ¿no? Y entonces nada, de ahí me gustó mucho cómo funcionaba y pensé, bueno, pues esto pues es el futuro casi de la banca, ¿no? O sea, me pensé que ya empezaba Facebook por esa época, ¿no? Ajá. Y pensé, bueno, con redes sociales, si metemos dinero en las redes sociales, pues podemos empezar a saltarnos el intermediario que es el banco, ¿no? Claro. Y entonces, la verdad es que ahí sí que tuve una intuición que pensé, si esto sale bien, si monto unos cuantos grupos más de estos y sale bien, es la bomba. O sea, ahí lo viste claro. Es la nueva banca, o sea, esto es una nueva banca. Sí. Sí, ahí lo vi claro. Sobre todo, yo creo que un día que me fui al extranjero de Barcelona y hablé como una comunidad, una asociación de inmigrantes, de centroamericanos justo, pero fue casualidad, y me dijeron, ah, pues sí, nosotros lo habíamos hecho bastante toda la vida, pero lo que tú nos propones es incluso mejor, porque es como montar un pequeño banquito, pero si necesitaba de montar un banco, ¿no? Sí. Y dije, sí, sí. Entonces, cuando lo montaron, ese día volví, me acuerdo que volví solo en tren, a las, no sé, a las 11 de la noche, un viernes, y pensé, ha empezado una revolución. Lo pensé en ese momento, sí, sí. Acaba de empezar una revolución. En ese momento lo pensé. Qué bueno. Y entonces, y además me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto un buen tiempo, ¿no? Te veo tímido contándolo, pero bueno, con todo esto que montaste en Barcelona a las comunidades, te empezaron a dar premios, ¿no? Empezó a ir muy bien, te empezaron a caer premios de, bueno, he leído al mejor emprendedor social del mundo, que no sé si algún otro español lo ha llegado a conseguir. Yo creo que me presenté yo solo. Es como de la beca del ayuntamiento esa. No, pero la realidad te dieron una cantidad de premios muy importante. Es un modelo que funcionó muy bien. Sí. Y, bueno, fue una innovación a nivel social bastante importante y se reconoció a nivel internacional. De hecho, lo expandiste en bastantes otros países de Europa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente uno? O sea, después de tener tantos años de loco, de haber perdido el tiempo, de haber estado de misionero por Guatemala o de escritor, de repente te haces el más popular de la clase o del barrio, ¿no? Y te dan premios y te invitan a todas las conferencias. ¿Cómo se siente uno ahí? Bueno, hay una parte de ego que va bien, ¿no? Sí. Que te refuerza el ego y dice, ves, tenía razón en el fondo. Y, sí, yo creo que durante un tiempo hace ilusión, ¿no? Sí. Y todo esto de salir en la prensa, ¿no? Y de, no sé qué. Esto, pero, emprendedor, si emprendedor está bien, emprendedor social ya. Estuve bastantes años con lo de las convenciones autofinanciadas. Sí, aparte de los premios, todo esto sí que, una vez puse los pies en el suelo otra vez, ¿no? Después de todo este show que hubo, me di cuenta que estábamos creciendo muy lentamente. O sea, que esta revolución que queríamos hacer iba muy lenta. Estamos creciendo, sí, abríamos un nuevo país o dos por año, pero claro, hay muchos países. Y estamos creciendo, me parece, un 20% anual. Era demasiado lento. Pero nosotros íbamos, lo hacíamos todo offline, ¿no? Íbamos a las comunidades y yo iba creciendo mi organización con más gente. O sea, ¿ibais contando el tema con un librito, con una clase de pizarra? Sí, sí, sí. Bueno, luego empezamos a introducir un poco, justo con la ayuda de María Alegre, que es otra emprendedora que está aquí. De hecho, fue una de las primeras trabajadoras de las CAF y fue de las primeras también que nos empezó a decir, hay que empezar al meterle tecnología, ¿no? Y entonces empezamos a, sí, bueno, una mínima tecnología, pues, Excel, ¿sabes? Y, bueno, entonces empezamos a, ya me he rondado mucho la cabeza que teníamos que empezar en más tecnología, que no hacía, o sea, no podíamos estar yendo a las comunidades físicamente ya, no podíamos crecer así. Y entonces, bueno, María Alegre fue una de las que me lo dijo, pero también algunos, Ashoka también fue de los que dijo, oye, esto hay que empezar a escalarlo más en serio, y... ¿Qué año estamos hablando aquí? Esto estamos hablando en el 2011, más o menos. Vale. Sí. ¿Y tú de tecnología cómo ibas? No, muy mal, no, no. Muy mal. Bueno, no tenía... Mira, una de las cosas que me pasó... ¿El World Perfect, sí? Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo, y a duras penas. Pero no, sí que me recuerdo, por ejemplo, al venir aquí, que la gente también tiene muy mitificado a Silicon Valley, que son súper expertos en tecnología. Yo me acuerdo cuando venía aquí, que conocía a mis socios, Matt y Skyler, que eran ya personas bastante conocidas en Silicon Valley, porque había montado Kiva, que es la plataforma más grande que hay de peer-to-peer lending en el mundo, y me parece que Matt tenía 800.000 seguidores de Twitter, algo así, ¿no? Un millón, no sé. Y yo, claro, cuando me... Bueno, yo no sabía ni lo que era Twitter. O sea, cuando vine aquí la primera vez, en 2012, a principios, no tenía ni cuenta de Twitter. Me la abrí porque me daba vergüenza, porque la gente me preguntaba. Venía con mis socios hablando, les dije, oye, ¿vosotros tenéis muchos seguidores de Twitter y tal? Y me dicen, sí, y ¿tú utilizas? Sí, ¿cuántos seguidores tienes? Y les dije, 40. Entonces me dijeron, ¿cuarenta mil? O sea, has empezado hace poco. Y digo, no, no, cuarenta. O sea, mi familia y cuatro amigos, cuarenta. O sea, era... Sí, sí, yo vine aquí sin... O sea, vamos, no conocía casi nada de tecnología. Pues viste la necesidad de... O sea, realmente tu foco era, es el futuro de la banca, hay que escalarlo a nivel global y rápido y eso fue lo que te llevó a... Sí, o sea, otra vez, es una obsesión, ¿no? O sea, yo creo que estamos haciendo una revolución auténtica. Bueno, entre Padel, pero otra gente, ¿no? Que donde el protagonismo yo creo que lo van a coger... Puede ser muy basado en tecnología, pero hay una nueva banca donde nos vamos a saltar intermediario. O sea, lo vamos a hacer entre nosotros. No va a falta alguien que te diga si tú vales o no vales. Lo va a hacer la propia comunidad. Y ahora es posible hacerlo. Entonces, yo esto sí que lo veía claro. O sea, lo veía claro offline. Esto era antes de la crisis financiera del 2008. Lo que realmente es potente de Padel y creo que al final, no sé si tú has hecho este análisis, seguro que sí, pero vuelve, creo que a tus principios estos al salir de las universidades. El acceso a crédito tiene un impacto en estos inmigrantes que le da, primero, confianza en que hay gente que les apoya. Autoestima en el sentido de, oye, tú puedes llevarlo a cabo. Y tercero, recursos para montar estos proyectos. El acceso a crédito es tan fundamental para que la gente pueda avanzar en su vida que es algo espectacular. O sea, no estamos hablando de, oye, es una forma nueva de pedir que te estamos hablando de realmente, como dicen, empoderizar a las personas. O sea, te pongo mi propio caso. O sea, créeme, créeme que cuando vine a San Francisco no tenía, o sea, no tuve dinero para pagarme la visa. O sea, estuve viniendo aquí cuatro o cinco viajes pagándome lo de mi dinero y me quedé sin ahorros, ¿no? El visado te lo tuviste... Me costó 10.000 dólares y es que, o sea, tuve que pedir un crédito. Y cuando vine aquí, real, no tenía bici, o sea, no tenía cómo moverme. O sea, tenía que comprar una bici. Entonces me compré una bici que todavía está ahí, que le llaman la Golden Bike, porque es como dorada, y la compré pidiendo de pádel, ¿no? Y los que me ayudaron en el fondo a comprarla, ¿no? Todavía a veces me dicen, esta bici es de todos, ¿no? Y el fondo digo, es verdad, es de todos esta bici, ¿no? O sea, que no hace falta ir a la gente que pensaríamos, no, de más escasos recursos. Es que muchos, no digamos los emprendedores, o sea, pasamos por muchos momentos en que de repente nos podemos quedar sin dinero, pero eso no nos hace menos confiables. Para un banco sí, nos hace menos confiables. En ese momento, posiblemente los bancos no hubiesen confiado en mí, porque dicen, hostia, si no tienes dinero a tu edad, con dos hijos, si no tienes dinero para... Pero dices, pues mira, y ahora les podría decir, ¿ves? Gracias a los que confiaron, ahora estoy donde estoy también, ¿no? O sea, que sí, sí. Puede ser para mucha gente. No pensemos que es solo para los pobrecillos que no tienen tiempo de llegar a fin de mes. Es que todo el mundo nos puede, nos pasa en un momento que queremos emprender algo, ¿no? Oye, y un tema importante. La gente ahora te puede ver, oye, Paddle, joder, tenéis los mejores inversores que hay en Silicon, ¿vale? A día de hoy, al menos mi opinión. Andrés en Horowitz y Google Ventures, son de los dos más fuertes que hay. Son inversores vuestros, os invirtieron dos millones de dólares. Alguien te ve ahora y dice, joder, Jean-Claude lo ha tenido todo hecho, ¿no? Pero contabas antes, tú llegaste aquí sin un duro prácticamente, te gastaste todos tus ahorros. Aparte de haber pasado hambre en Hungría, llegaste aquí sin ahorros. ¿Cómo es este proceso, como de fácil, difícil para la gente que esté de España y quiera venir a emprender? Claro, yo en el fondo nunca tomé una decisión muy consciente, ¿no? Era como, mis sueños eran Silicon Valley, ¿no? No fue un... Fue pasando, ¿no? O sea, sí que había algo que... Claro, tanta gente te dice, hostia, si quieres... Sobre todo, o sea, yo lo que había oído mucho de Silicon Valley, que era un sitio donde esta locura de la banca disruptiva te la entenderán. Más que... Los inversores te la entenderán, ¿no? Y esto me... ¿En España lo intentaste vender a inversores? Sí, sí, sí. ¿O vender no? Sí. ¿Y? Sí. Yo creo que lo veían muy raro, lo veían casi hippie, algo hippie, ¿no? O sea, una banca alternativa y tal, suena como casi a una cosa muy hippie, muy rara. Ahora con Podemos te hubieran hecho más... Seguro, seguro. Otra vez si invertirían en esto, ¿no? Pero no... Y luego también en cantidades muy pequeñas, o sea... Puedes usar un inversor pero en cantidades muy pequeñas y yo... Esto había que hacerlo muy bien hecho, ¿sabes? Porque... Entonces empecé a venir aquí, pero porque... Un poco por casualidad, ¿no? Porque gente me decía... María me decía, vente y te presento a alguien y... Empecé a venir pero... Pero un poco pensando... Bueno, a ver si consigo algún inversor un poco loco que crean esto, pero yo nunca pensé venir. Y fue... Fue por conocer a Matt y Skylar que... Que ellos... Llegaron un día que me dijeron... Esto es la leche, o sea, esto tenemos que montarlo y... Y fue clave conocerlos a ellos dos y no es fácil esto. O sea, en mi caso fue un poco de suerte, porque en el fondo ni siquiera estaba buscando socios, pero suerte en el sentido de que también fue súper clave para mí tener dos socios americanos con muchas conexiones en Silicon Valley. Y una... Una comunidad de españoles aquí... Mucha gente de Barcelona ya lo sabes, que... Que es muy familiar también, ¿no? Yo le he dado mucho valor a eso también, ¿ves? O sea, tener una red de personas aquí que... 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 Es que dices, basta de tanta tecnología, basta de tanto hablar inglés y basta de tantos americanos y... Y vamos a comer paella y a reírnos y a llorar juntos y a... Y a explicarnos las penas y las alegrías, ¿no? O sea, esto ha sido potente también. Creo que esto ha sido bastante clave. Es un tema... Es un tema importante. Yo creo que muchos españoles no sobreviviríamos aquí en Silicon Valley si no fuera por el círculo de confianza de españoles que tenemos, ¿no? Al final... Sería muchísimo más duro. Y teniendo Google, Ventures, Andrés y Horowitz, dos fundadores como inversores, dos fundadores junto contigo que son casi celebrities, ¿no? En Silicon Valley, aun así no es fácil. Montar una empresa aquí, tener éxito... O sea, cualquiera diría que con eso ya está todo. O sea, ibas a triunfar y ibas a vender la empresa por cientos de millones. Sí. No, en nuestro caso, lo que sí te tengo que reconocer es que yo desde el primer día, incluso cuando empezamos... O sea, estos inversores entraron al cabo de unas cuantas entrevistas con inversores. O sea, primero no fue fácil. O sea, nos pasamos seis meses intentando levantar dinero hasta que uno vio la luz y dijo, esto es la leche, ¿no? A pesar de tener fundadores súper... Sí, 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 sí. O sea, incluso con esto ya fue difícil. Pero menos difícil que para otra gente, es verdad. Pero luego, claro, también es verdad que yo en el fondo siempre... Yo soy un inversor y cuando uno de inversores decía que no, pensaba, no es muy listo este tío. Te lo juro, lo pensaba, ¿eh? Digo, no lo ha visto, no ves que esto es el futuro. No ves que esto es el futuro. Este tío, si nos dice que no, es que... De verdad, se lo decía Piusotto y se reía, pero les decía, este tío no nos interesa como inversor porque no lo entiende. Jean-Claude, hablando de locuras, que tú has hecho... Bueno, algunos le dirán locuras, otros le dirán cosas muy lógicas, pero con tantas cosas que has hecho en tu vida, pensando hacia atrás, ¿qué habrías hecho diferente en tu carrera? O en tu vida. Uf... Ostras, qué difícil esta pregunta. ¿Qué habría hecho diferente? Es que suena muy pretencioso, pero es que como he hecho tantos errores, pero al final digo, es que yo soy como soy por todos los errores que he hecho, ¿sabes? Entonces, es muy feo decir, no, es que me quitaría todos los errores y tal. Ya, pues son los que eres. Por ejemplo, tuve los hijos muy tarde y me encanta tener hijos. Pero al final digo, ya, si los hubiese tenido antes, ¿qué? Me hubiese perdido, ¿qué? Lo de Guatemala o lo de las CAF. ¿Sabes? Es asumir que eres, lo que hablamos al principio del dualismo, ¿no? Asumir que eres lo que eres... Y te ha pasado lo que te ha pasado, si estás contento más o menos ahora, lo que te ha pasado está bien. O sea, eso no. Eso no quiere decir que no hayas bueno, es que hayas hecho tantos errores y tantas cosas mal hechas. Sí, pero de alguna forma, muy importante, los errores no son malos, necesariamente. O sea, los errores no hay por qué querer quitarlos. Los errores están ahí, tienen su rol en tu vida y te lo planteo de otra forma. Si hablaras ahora con el Jean-Claude de 18 años, ¿qué le dirías? Ahora que ya has vivido mucho más. Le diría, tira para adelante y no pienses demasiado en las cosas, que en el fondo es lo que al final dice. O sea, eso no. No, está bien. O sea, es como, haz cosas, o sea, haz cosas, no lo pienses tanto, no planifiques tanto, simplemente lánzate y ya irás viendo las cosas. Pero sí, sí. Sí, la verdad es que no. O sea, también mirando atrás, no veo... Hay gente que dice, oye, qué mérito haberte ido a Guatemala y tal. Y el fondo dice, pero no sé, me lié, ¿sabes o no? Me fui, me subí en el bus y al final me fui para seis meses y al final me quedé cuatro. No hubo un... O qué mérito ir con tu familia a San Francisco. No sé, no... No hay un mérito de flagelarte, ¿no? Ahora voy a renunciar a todo y... No, no. O qué mérito nunca haber trabajado para terceros. Hostia, es que yo creo que no sé hacer nada más. O sea, eso no. No sé hacer de otra manera. A mí algo que me gusta mucho que tú me has comentado alguna vez y es no intentar argumentar tu vida mirando hacia atrás. Como, oye, lo que ha pasado ha pasado por lo que haya pasado y listo. Y creo que mucha gente intenta como hilar todos los puntos, conectarlos y decir ¿y por esto? ¿y por esto? ¿y por esto? No, mira. Salió todo así como salió. Sucedió. Es más tontorroto, es mucho más tontorrón, ¿no? Y en ese momento posiblemente no... Es imposible valorar todas las variables que van a pasar. Es que ni siquiera planificando te saldría como quieres. O sea, que en el fondo tampoco puedes planificarlo mucho. Oye, ¿qué rol juega tu mujer y tus hijos en tus últimos diez, quince años de vida? ¿Qué rol juegan? Ahora me voy a emocionar un poco. Hostia, pobres, ¿sabes? Es que ha sido como acompañarme en todas las locuras estas y los sueños, ¿no? No sé si se arrepiente. Yo creo que no. Pero sí, hostia, pobres, bandazos. Mi hijo lleva, ha estado en cinco coles ya. Con siete años ya lleva cinco coles el pobre tío. La verdad es que también otro aspecto que llevo, veo mucho de gente que ha tenido historias peculiares sin la otra, sin una pareja al lado que haya estado apoyando. Es como una persona por sí solo, creo que se queda corta como para llevar adelante todo lo que una persona, no exitosa, pero con una vida peculiar puede llevar, ¿no? Como el apoyo de una pareja es fundamental. Sí, sobre todo para gente que quiere hacer cosas un poco que están fuera de lo normal. Eso sería muchísimo más complicado, ¿no? Y son heroínas o héroes, ¿no? O sea, en mi caso mi mujer la consigo mucho una heroína, vamos. Sí, sí. Aguantarte. Qué heroína, madre mía. Oye, y si les preguntáramos a ellos o tú haciendo un poco de autocrítica, ¿qué crees que tienes tú que te haya hecho estar donde estás, que te haya hecho diferente? ¿Qué aspectos de tu personalidad crees que han sido más diferenciales? No, una cosa, una yo creo que es que se me mete una cosa en la cabeza y la hago y no paro, hasta conseguirlo. La otra es que esto de ser muy empático y muy sensible con las cosas que pasan es un motor también para mí y esto, bueno, es una cosa buena que he tenido. Y la otra es que no tengo miedo a las cosas, me lanzo. O sea, desde pequeño me subí a unas rocas así, que todo el mundo se asustaba, ¿no? Pero me subía a rocas así, a 10 metros, 15 metros al mar y me tiraba. O sea, eso no, me tiraba. O sea, yo era como… y me hacía de cambios que están pasando en el mundo. O sea, el poder que se está dando la ciudadanía me interesa muchísimo, ¿no? Recuerdo al venir a Silicon Valley hablé con uno de nuestros inversores que está en Facebook, uno de los angels investors, y le pregunté, es un tío que, bueno, que es un crack dentro de Facebook y tal, y ha visto todo el crecimiento de Facebook, ¿no? Y le pregunté, oye, tú desde que estás en Facebook, que habéis crecido tanto, tanto, ¿qué son los grandes cambios que has visto, no? Y el tío me dice, se acabó el poder de arriba abajo, ¿sabes? Ahora ya todo el poder estarán los ciudadanos, estarán los ciudadanos. El mismo Facebook, en el fondo sin contenido de la gente, no tiene ningún sentido. Entonces me hace mucha ilusión vivirlo esto, ¿sabes o no? Lo estoy viendo, estoy viendo cambios… La tecnología genera más poder para el pueblo. Totalmente. Ya está, no hay marcha atrás. O sea, se acabaron todas las cosas como las conocíamos, ahora podríamos filosofar mucho, después de la tercera o cuarta cerveza, pero, pero vas viendo, ¿no? O sea, como nosotros crecimos, en el fondo crecimos con una educación que era del profesor al alumno y el profesor tenía la razón, ¿no? ¡Pink! Esto ya está moribundo, ¿no? Con un partido político que era el que decidía nuestra vida política casi, ¡pink! Fuera, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Diciéndote lo que tenías que hacer, ¡pink! Los sindicatos y todos los trabajadores, ¡pink! O sea, vas viendo la banca diciéndote tú puedes pedir o tú no puedes pedir, ¡pink! Le queda poco, lo pienso. Entonces, todas estas estructuras, ¡pink! Que les ha costado tanto, o sea, que nos ha costado tanto, se cargó las de encima de cómo funcionaban, las vamos a ver caer de aquí muy poco. Es muy interesante vivir este momento. Es un momentazo. Es un momentazo. Y vivir en San Francisco, que hay mucho chup-chup de… Son los tíos que están… Por lo menos saben las herramientas que se necesitan. Entonces… ¿Qué espera de tus hijos, por ejemplo? ¿Qué te gustaría ver de ellos? Eh… Que se adapten al mundo que les viene, que es la leche. O sea, que es la leche que, además, no se los puedo explicar porque yo ya pertenezco al pasado posiblemente. No, me hace mucha ilusión que lo vean también en todo este nuevo mundo, ¿no? Que me enseñen todo esto. No, sí, sí. Me interesa verlos crecer en un nuevo mundo. Parece muy exagerado, pero de verdad lo creo totalmente. O sea, que viene un nuevo mundo que, que vamos, que… O sea, lo que hemos visto en los últimos cuatro años es nada comparado con lo que viene. Como yo diría, vienen muchos nuevos mundos. Sí, muchos. Cada cinco años, cada tres años va a ser un mundo casi totalmente diferente. Sí. Me hace ilusión verlos crecer en este nuevo mundo. Sí, sí, sí. Me gustaría que supiesen adaptar este nuevo mundo. Y me encantaría educarlos en lo posible, pero es que, claro, vamos, me educarán ellos a mí. Pero me encantaría educarlos en lo posible para este nuevo mundo, que será súper, súper cambiante y que no sabemos ni qué viene, ni qué viene. ¿Y tú qué quieres ser cuando vas a ser mayor? Yo mi sueño sería vivir muchas vidas. O sea, tengo tantas vidas que vivir. Ya has vivido varias en una. Sí, imagínate, me queda ser pintor, me queda ser músico, me queda ser cuentacuentos, me queda ser un hippie colgado en una isla desierta… Joder, cuántas vidas, ¿no? ¿Tantas vidas? Sí. No sé. ¿Eres feliz? ¿Soy feliz? Sí, ahora te diré que sí. Mañana te diré que no, que igual que no. Sí. No sé. Creo que mi vida ha sido muy feliz, diríamos. Hay momentos que te diré si soy feliz o no soy feliz, pero hago un resumen de mi vida y digo, hostia, qué suerte de vida. Sí, esto sí que te lo diría, vaya suerte de vida, ¿no? Y hay gente que te dice, ostres, ¿no? Pero lo has pasado mal también y tal. Pero digo, en general, si te hago un resumen, me pondría una cara feliz totalmente, ¿sabes? Sí. Bueno, Julio Claude, un placer tenerte aquí. Mil gracias por la clase y nada, encantado. Gracias a ti.